Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero, ay Y hasta el lucero amor Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Todo menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Y si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Todo menos menos pero me enamoro Todo menos menos pero me enamoro El tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.